¡Hola, preciosuras! Vamos a seguir con la tercera parte del álbum que estamos haciendo de la caja. Como os adelanté en la segunda parte, vamos a empezar ahora con las páginas. Las páginas las vamos a hacer separadas de la espina, porque yo creo que para mí es más fácil hacerlas por separado y después meterlas todas en la espina. Os voy a dar tanto las medidas de las cartulinas y todas las pestañas y todo, como las medidas de los papeles decorados, como yo las tengo, no me voy a repetir más. Entonces, en cada parte, sí que es verdad que como no quiero que esto sea interminable, pues un vídeo súper largo, en cada parte a partir de ahora, salga la redundancia, voy a hacer una página. Ya veré después cómo hago el resto. Pero cada página, que van a ser cinco, va a ser una parte de álbum y de vídeo. Voy a dividirlo así. Y que obviamente por la cara A y la cara B. Bueno, las páginas quedaban así, con dos aberturas, en la que una irá en la espina y la otra irá para meter un tarjetón. Bueno, olvidaros ahora mismo de los tarjetones, porque eso es otra historia que ya veremos más adelante. Como veis, este álbum, bueno, pues no es complicado, pero lleva trabajo. No va a ser un álbum de tres partes. Y espero que eso os guste, aunque sea alargadito de hacer. Bueno, vamos a empezar con la cara A de la página 1, ¿vale? Cara A. Vamos a dejar siempre en la cara A la espina a la izquierda, ¿vale? Bueno, pues nada, esta es la paginita, que de momento la voy a dejar a un lado, porque no nos hace falta para nada. Y voy a empezar a deciros los trozos de cartulina que os van a hacer falta. Bueno, pues esta página va a ser sencillita. Y vamos a coger un trozo de cartulina, ¿vale? De 16 por 3,5. 16 por 3,5. Vamos a marcar a 1 por aquí y a 8,5. ¿Vale? A 8,5 desde la izquierda, a 1 y a 8,5, ¿vale? Empezamos a marcar 1 y 8,5. Y la del 1 la doblamos para adentro y la de 8,5 la doblamos para afuera, ¿vale? Y se nos tiene que quedar una pestañita así. Yo le he dado formita a las esquinas, quien quiera hacer que lo haga y quien no, pues nada. Libre elección, ¿vale? Bueno, pues esta súper fácil y súper sencillita. Perfecto. Y ahora vamos a ir un poquito con la más complicada de esta página. Bueno, ahora vamos a hacer la pestañita más complicada, que es esta, que viene con esta ventanita. Yo tengo aquí este trozo, que es exactamente de las mismas medidas, para que veáis cómo lo he hecho. Porque si no, si os lo explico, va a ser un poco lío. Entonces vamos a necesitar un trozo de 18 centímetros por 7,5. En el lado de 7,5 vamos a marcar a 1 centímetro, ¿vale? Como tengo yo aquí marcado, a 1 centímetro. Y, pues doblamos bien. Y vamos a cortar, pues, aquí, para darle la forma de la pestañita. Hasta ahí, perfecto y sin ningún problema. Ahora, vamos a hacer la ventanita esta. Y yo tengo aquí mi chuletilla. Entonces, a esto le vamos a dar la vuelta, ¿vale? Para que quede estupendamente bien en el lado derecho. Vamos a dar la vuelta al papel. Y vamos a marcar en el lado izquierdo, en el lado de aquí izquierdo, vamos a marcar a 2 centímetros. ¿Vale? A 2 centímetros. Y aquí, con la pestañita para adentro, ¿vale? Esto siempre va a ir marcado con la pestañita para adentro. Vamos a marcar, pues, a otros 2 centímetros. ¿Vale? A 2 centímetros. Y, bueno, pues le hacéis la gallita para que quede todo bien marcadito y bien todo, ¿vale? Ahí. Bueno, si lo hacéis de esto, mejor. Ahí. ¿Vale? Ahora, como de aquí, de este anchito de aquí, tiene que estar a 1 centímetro, bueno, pues yo lo que suelo hacer es marcar a los dos lados para que me quede todo, pues, bien cuadrado. ¿Vale? A 1 centímetro de altura. Y aquí tienen que tener 1 centímetro. Cortamos. O cortamos, no. Marcamos. Pintamos, pintamos, pintamos. No cortéis nada. Vale. Vamos a ver. Para que os hagáis una idea. Esto de aquí es esto de aquí. Y esto de aquí es esto de aquí. Entonces, ahora, en esta base, ya que tenemos las guías, vamos a dibujar el rectángulo para después cortarlo. De aquí a aquí hay 4,5 centímetros. Pues ya está. De aquí, de aquí a aquí, 4,5 centímetros. Y ahora, esto de aquí son 2 centímetros. Lo cortamos. Lo cortamos. Y aquí ponemos los 2 centímetros. Pues, aquí. Tiramos una raya. Y ahora, de aquí a aquí, son los 4,5 centímetros. Está perfecto. Y ya tenemos nuestra ventanita. Esto lo recortamos. ¿Vale? Ya tenemos nuestra ventanita. La ventanita tiene que quedar en el lado izquierdo. Derecho, perdón. En el lado derecho, como la tenía antes al revés, me he liado. Ventanita en el lado derecho. Y, pues, con las instrucciones que os he dado. Ya veis que es súper fácil. Podéis cortarlo con el cúter, con la tijera, con lo que queráis. ¿Vale? Bueno, pues esta página no va a tener más pestañitas. Entonces, voy a pasar al papel decorado. Voy a empezar con el papel decorado de las pestañitas estas. ¿Vale? En el cierre este. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar 4 trocitos de 7,2 por 3,2. ¿Vale? 4. Y yo, en mi caso, en 2 de ellos, pues les he redondeado las esquinitas. ¿Vale? No pedís nada, que todavía tenemos que poner un imán. ¿Vale? Pero vamos, son 4 pedacitos de 7,2 por 3,2. A mí me había sobrado un trocito de este del amarillo. Le he puesto el foy, como os enseñé en la segunda parte. Y así han quedado chulis. Así que nada. Ahí está. Vamos a necesitar un papel para la base de 17,8 por 12,8. ¿Vale? Para la base de la página. Y ahora, pues, ¿qué pasa? Que hay que hacer el papel decorado de la ventanita. Y vamos a hacer uno para ponerlo delante. ¿Vale? Y otro para ponerlo detrás de la ventanita. Yo le borraré todas las marcas, porque como tengo 500.000 marcas hechas, se las borraré para que no se vea absolutamente nada. ¿Vale? Ventanita por delante y ventanita por detrás. Pues el sistema es exactamente el mismo en un papel decorado que en el otro. ¿Vale? Solo que vamos a quitar, pues, centímetros al papel decorado. El papel decorado es de 17,8. ¿Vale? Vamos a quitarle un par de milímetros. ¿Vale? 17,8 por 6,3. Vamos a quitarle un par de milímetros. ¿Vale? 17,8 y 6,3. Entonces, como le hemos quitado un par de milímetros al papel, le vamos a quitar aquí también un par de milímetros. El sistema es exactamente el mismo. De aquí a aquí dejamos 1,8 centímetros. Y de aquí a aquí 0,9. Aquí, bueno, este de aquí tampoco hace falta que os quede mucho, pero volvéis a hacer dos marcas. Y ahora aquí os va a quedar un recuadro aproximadamente, vamos, dejáis aquí, marcáis aquí, 5 centímetros. Y el de abajo 2,3, ¿vale? Para que se os haga un poquito más grande la ventanita y os quede ese bordecito blanco. Pues volvéis a tirar las marcas igual que hemos hecho en este, solo que a 1,8 y a 0,9. Y el rectángulo va a ser de 5 por 2,3, ¿vale? Y ya cortáis con el cúter y se acabó. A ver, este es el papel decorado. Vale, entonces, hacemos exactamente lo mismo. De aquí a aquí, 1,8, ¿no? Pues 1 y 2 centímetros menos hasta aquí. Y aquí igual. Aquí y 1 y 2 centímetros menos aquí. Tiramos una línea. Tiramos. Ahí estamos. ¿Vale? Y de aquí, pues hemos dicho 0,9, pues va a ser un milímetro menor. Por aquí. Y por aquí 0,9. Aquí. Pues aquí. Y aquí tiramos otra línea. De aquí y aquí. Tiramos una línea. Y ahora ponemos el 0 aquí y 5 centímetros aquí. Pues tiramos una línea recta por aquí. Yo marcaría aquí y aquí en los dos sitios porque esto recto no me ha quedado. Pero solamente para que veáis cómo se hace. Y ahora el ancho del rectángulo hemos dicho que tenía que ser de 2,3. Bueno, pues este es el y medio. Aquí. 2,3. Y ahora de aquí a aquí nos tiene que quedar 5 centímetros. Que no nos ha quedado porque ya os digo que esta línea no es recta. Tendría que ser hasta aquí. Tendría que ser hasta aquí. Y ya tendríamos aquí nuestra ventanita en el papel decorado. ¿Vale? Espero que haya quedado suficientemente claro. Espero. Así que nada. Tenemos ya nuestros papeles decoradísimos. Decoradísimos, decoradísimos. Y todo, 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 todo lo necesario para montar esta página. Vamos a necesitar también un imán. Los míos tienen bastante fuerza. Os lo digo desde ya. Los compro en Aliexpress. Y no compro nada que sea menos de fuerza N45. N45. Si vais a buscar en Aliexpress ponéis imán N45. Y no salen muchos porque tienen muchísima, pero muchísima fuerza. ¿Vale? Pero sí que es verdad que no compro nada. Es que, ya lo veis, que tiene una fuerza inmensa. Pero como a mí me gusta hacerle algunas con muchas capas de papel y muchas pestañitas y todo. Pues estos son los que hago. Y son bastante, bastante. Pues son de 8, 6, 7, sí. De 8 milímetros. ¿Vale? Yo no sé quién me está petando hoy tantísimo el móvil. Bueno, el caso. Un imán. Que va a ir con la pestañita esta. Así que, coger el imán, coger el pegamento que vayáis a usar para pegar el papel decorado. Que yo voy a usar cinta de doble cara. Os lo digo desde ya. Para esta pestañita no. Aquí pondré nubo seguramente porque esto es súper fino. Y no tengo cinta de doble cara tan finita que yo recuerde ahora mismo. Pero para el resto voy a usar todo cinta de doble cara. ¿Vale? Pues nada, coger tijera, pegamento, cinta de doble cara, imán, con lo que vayáis a pegar. Y ahora vamos a ir poco a poco explicando y diciendo dónde va cada cosa y por qué orden. Vamos a empezar a pegar el papel decorado de la pestañita esta, el brochecito este. ¿Vale? Y vamos a empezar poniendo los imanes. Como os he dicho, estos son mis imanes. Lo coge absolutamente todo. Tener cuidado por dónde los vais dejando. Y vamos a poner un imán aquí y el otro imán aquí. Es que tiene una fuerza. Se pega a todo. Vale, pues esta va a ser. Entonces, este imán de momento lo voy a dejar aquí. Y voy a coger la cinta de doble cara. Y voy a ponerle un cachitín. Yo tengo estas tijeras solo para cuando corto cinta de doble cara. Aquí. ¿Vale? Y este cachitín ya. Abrimos y pegamos el imáncito. Y ya todo esto va aquí. Y como hemos dicho que aquí va el otro imán, pues hacemos exactamente lo mismo. Un cachitín. Y por aquí. Para que cuadre, cogemos otro imán. Lo ponemos. Despegamos esta parte de aquí. Y queda perfectamente colocado. Es que tiene una fuerza. Vamos, ya lo escucháis. Tiene una fuerza increíble los imanes estos. Bueno, pues ahora simplemente vamos a poner la cinta de doble cara al pegamento, lo que queráis. En el papel decorado. Y pegamos. ¿Vale? ¡Vale! 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 Tiene la pestañita. ¡Vale! ¡Vale! Y aquí están los imanes. Aquí. Perfecto. Esta va para adentro. Y ahora os diré dónde va a ir colocada. Pero para que os hagáis una idea, va a ir por aquí. Más o menos. Aprox. ¿Vale? Ahora vamos a pegar la otra pestañita, la de la ventanita, con su respectiva ventanita. Resulta que sí tenía cinta de doble cara súper finita. Así que pues igual voy a ponerle aquí la cinta de doble cara finita y a pegar. Y el resto, bueno, pues con cinta de doble cara más gordita, que no hay problema. Y el resto, bueno, pues con cinta de doble cara más gordita, que no hay problema. Genial, tenemos la pestañita de abajo y la pestañita de arriba. Esto va a ir, para que os hagáis una idea, así. ¿Vale? Esto va a ser el cierre de la pestañita de abajo. ¿Vale? Entonces, vamos a coger... Esto va a ser el último que vamos a ir a pegar. Vamos a coger nuestra página. Vamos a coger nuestra página. Y vamos a pegar primero. Y yo lo voy a hacer con el nudo porque las pestañas se quedan súper bien. ¿Vale? Súper fijitas y súper quietecitas y ahí se quedan. Esta de aquí la vamos a pegar aquí abajito. ¿Vale? No vamos a meterla por aquí ni nada por el estilo. A ras. Este de aquí tiene que quedar a ras de la parte de abajo. Ya tenemos pegada la primera pestaña y una vez tenemos pegada la primera, vamos a encajar esta de aquí, metiéndola por aquí. Vamos a buscarle el sitio, que va a ser aquí. Ya tenemos pegadas las dos pestañas, ¿vale? Esta va a ir aquí así, ¿vale? Y queda perfectamente agarradita. No me digáis que no es chula. Vamos. Y ya, pues para terminar, ¿veis? Bajáis esto por aquí, esto por aquí. Para terminar, pues vamos a pegar la base aquí, tapando todas las pestañitas y tapándolo absolutamente todo. Ya tenemos la primera cara de la página 1. Con este cierre, que me parece súper chulo, súper original. Y que, bueno, que normalmente pues no está muy visto. Así que esta es la cara A de la página 1. Bueno, vamos a ir con la cara B, así que voy a coger lápiz, papel, para apuntar medidas. Y muy atentos, porque esta página es un poquito más... Tiene más pestañitas, no hay que hacer ninguna cosa así rara, pero sí que tiene más pestañitas, ¿vale? Así que vamos. Bueno, vamos a seguir con la cara B de nuestra página. Esta era la A y ahora vamos a hacer la B. Voy a empezar a deciros los trozos de cartulina y luego los de papel decorado. Vamos a necesitar un trozo de cartulina de 8 por 10,5. 8 por 10,5. Un trozo de 11 por 13. 11 por 13. En el lado de 11 vamos a marcar a 1 centímetro y doblamos. Y un trozo de 11,5 por 13 y en el lado de 11,5 vamos a marcar a 1 centímetro. ¿Vale? Ahora, para la base de nuestra página vamos a coger un trozo de papel decorado de 17,8 por 12. 17,8 por 12,8. ¿Vale? Va a ir aquí, en la base. Vamos a necesitar dos trozos que es para la cartulina más pequeñita. Dos trozos de 12,8 por 9,8. ¿Vale? Para las dos partes. Ahora, para la cartulina de 11,5 por 13 vamos a coger dos trozos de 12,8 por 10,3. ¿Vale? 12,8 por 10,3. Una para adelante y otra para detrás. Y ahora, para este trozo de cartulina vamos a necesitar un trozo de... Yo es que lo he tapado aquí con cinta de doble cara. Muy inteligente, voy a mi parte. De 10 por 7,5. A ver, esto es una tarjetita que voy a la colección. Entonces yo la tarjeta de la colección lo que he hecho ha sido adaptarla a un trozo de cartulina. Que lo más seguro es que le quite por aquí un poquito y ya está. Porque lo he cortado así un poco a voleo. Entonces, bueno, pues la cartulina es así. La podéis hacer un poquito más grande, un poquito más chica, como queráis. Y si tenéis tarjetas en la colección, pues la podéis adaptar sin problema, porque no repercute para el resto en ningún sentido. ¿Vale? Entonces ahora vamos a empezar a montar. Vamos a empezar a montar la tarjetita. Para esta tarjetita vamos a necesitar un imán. ¿Vale? Pues aquí está un imán. Y vamos a colocarlo de la misma manera que lo colocamos en la cara A. El imán lo vamos a colocar en la parte de la izquierda, ¿vale? Pues a esta altura, más o menos. Entonces, por eso yo ya he puesto este trozo de cinta de doble cara. Ahora vamos a pegar el imán, pues más o menos, por aquí centradito. Tampoco me he pegado al borde para que no se vea nada. ¿Vale? Pues estupendo. Ahí se queda. Y vamos a terminar de poner en el pegamento que vosotros queráis, cinta de doble cara, pegamento, lo que vosotros prefiráis. Vamos a terminar de ponerlo y vamos a pegar este papel o la tarjeta, lo que uséis vosotros, a la base. ¿Vale? Yo lo voy a pegar un poquito aquí, al borde de aquí, porque luego voy a rematarlo bien y a cortarlo bien y todo. Así que voy a hacerlo lo más pegadito al borde. Bueno, pues aquí está la tarjetita con el imán puesto y perfecto esto del pegamento. Bueno, aquí está. Perfecto. Por este no, tampoco me voy a preocupar porque me he pegado. Vamos a pegar ahora, esto lo dejamos ahí reservado y vamos a pegar ahora los papeles decorados de las dos pestañitas. Yo he cogido un papel para la parte de delante y otro distinto para la parte de detrás. Os voy a explicar un poco cómo va la página para que tengáis un poco en cuenta a la hora de coger papeles. Pues como lo que dice Coral. Yo esta la quería con esta tarjeta de unicornio súper brillante. Entonces, claro, como esto tiene foil aquí, tiene foil aquí, los puntitos y todo. Pues ese papel foil de puntitos que he usado para la parte de detrás, que le va perfecto, queda genial. Y este así como marmolado me parece súper bonito. Esto va a ir aquí. ¿Vale? Entonces el imán este es el que va a cerrar aquí las pestañas y todo. Por eso digo que si la tarjeta la hacéis más alargada o más lo que sea, pues no hay problema porque no os va a afectar, la verdad, en nada. Entonces, bueno, pues a la hora de coger los papeles, ahí lo tenéis, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Así que nada, sin enrollarme mucho más, vamos a pegar las caras de delante y de detrás de las dos pestañitas. Vamos. Vamos. Ya tenemos las dos partes grandecitas y nuestra tarjetita. Genial. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser coger nuestra página y mirar bien que está en el lado que tiene que estar. No vaya a ser que la peguemos así boca abajo y la liemos del todo. Que en cagadas de hoy yo ya me espero cualquier cosa. Estas cosas que pasan cuando hacen los álbumes. Acordaros, el más grande a la derecha, ¿vale? Aquí. Y el más chiquitito, pues a la izquierda, ¿vale? Ahí. Y esta tarjetita de aquí va pegada aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser pegar las dos pestañitas. No las voy a meter por aquí adentro. Por aquí adentro no las voy a meter. Podría hacerlo, pero no, no, no me gusta. Porque luego a la hora de meter tarjeto en el asfino o lo que sea, pues no entra bien. Lo voy a poner como hice con la página anterior. Aquí atrás. Y esto exactamente igual. Y a continuación, pues la mitad de la tarjeta va aquí. La mitad, un poquito más, como veáis. Y esto sí que también lo voy a pegar con el nubo. No lo voy a pegar con la cinta doble cara. ¿Vale? Venga, pues pegamos. Y ahora ya os explico lo siguiente. ¡Gracias! Perfecto, tenemos la tarjeta pegada, las pestañitas pegadas y ahora necesitamos el imán para cerrar esto. Ni más ni menos. Entonces, cogemos el otro imán, pegamos y sabemos que aproximadamente va a estar por aquí. Pues nada, con un cachito de tinta de doble cara, lo ponemos igual que en la cara. Y ahora aquí, 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 se nos va a quedar ahí, pegadito. Genial. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponerle el pegamento, lo que sea, a la base y pegarlo. Y ya solo quedan dos toquecitos más, que creo que es lo que más chulo le hace a esta página. ¿Vale? Y la hemos terminado. Esta tiene menos historia, pero a mí es que me gusta un montón esta página. Así que vamos a ponerle la cinta de doble cara a esto y volvemos. Bueno, ya tenemos pegada la base, las pestañitas y ahora queda lo guay de esta página. Lo guay de esta página es que va a tener un tirador aquí y otro tirador aquí. Y va a ser, pues, lo que abra y abra la otra parte de la página. Esto, pues, con un troquel, con dibujado, como queráis. Con la silueta o el plot de corte que tengáis y ya está. Entonces, pues, necesitamos dos tiradores, un poquito de cordel, cordel, lacito, cinta, lo que queráis. Y vamos a coger nuestra amiga, la cropa light o un perforador de agujero, lo que sea. Vale, vamos a hacerle los agujeros, pues, 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 aproximadamente por el centrito, ¿no? Aquí. Y una vez hagamos uno, pues, hacemos el otro. Voy a coger el pequeñito y está como muy para adentro, así que mejor, más aquí. Y voy a coger el agujero chiquitito porque no, el grande tampoco me hace falta. Con esto pasa perfectamente el cordel, ¿vale? Y cogemos, pues, el otro tirador para que tenga exactamente el mismo sitio. Y lo ponemos. Pues ya está. Perfecto. Vente vuelta y media vuelta. Vale. Pues ahora. Este de aquí, el del lado que va en la base, solamente vamos a pegar esta parte de aquí. Pero, claro, esto para que no se abra, pues, hay que abrirlo. Ponemos pegamento por todo esto para que no se nos abra. ¿Vale? Así. Perfecto. Que cuadre bien todo, que encaje. Y perfecto. Que no se manche. Ahí. Perfecto. Y en el otro podéis hacerlo de dos maneras. O bien, que quede aquí por fuera, que quede aquí por dentro, o que se vea. A mí, personalmente, me gusta que se vea por las dos partes. Así que voy a echar pegamento por las dos caritas del tirador. Para que se vea por las dos caritas del tirador. Para que se vea por todas partes. Para que se vea por todas partes. E intentamos pegarlo lo más centradito posible. Si queréis medirlo, oye, pues medirlo. Yo estas cosas las suelo hacer a ojo. Que quede rectito. Este pegamento, como pega tan rápido, las correcciones tenéis que hacerlas rápido. Porque si no, es un lío. Después para quitarlo y todo. Pero un lío, vamos. Que quede aquí bien todo. Bien selladito. Todo bien. Bueno, pues esto ya está pegado. Entonces, como este ya está pegado, vamos a coger a la misma altura. ¿Vale? Incluso diría que así, para que coincida un poco mejor. ¿Vale? Y como hemos dicho, solamente vamos a aplicar el pegamento por este lado. Por aquí no. ¿Vale? O sea, ahí. Y vamos a aplicarlo por aquí. El pegamento. Y pues seguimos la línea. Y por aquí. Como os he dicho, si lo queréis medir, oye. Pues medirlo. Y tan contentos. Que esté al bordecito. Sería aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Genial. Y ahora sí, vamos a cortar, pues nuestro trocito de troquel. Bueno, pues hasta aquí he llegado el tutorial de hoy. La página 1 con su cara A, con su cara B. Tenéis para un montonazo de fotos. No sé, me parece que ha quedado bastante chulo. Si tenéis alguna sugerencia de alguna página, un pop-up. No sé, aquí no me gustaría poner pop-ups porque son páginas chiquititas y no se van a lucir ni se van a ver bien. Pero no sé. Alguna sugerencia de alguna página en concreto con muchas pestañas, con pocas. Lo que sea. Pues me lo dejáis abajo que todavía estoy a tiempo de modificar muchas cosas. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Y nada, espero ver vuestras páginas y vuestras cosas muy prontito. No dejéis nunca de criar. Nos vemos la semana que viene con la página 2, la cara A y la cara B. Se está cogiendo una forma estupenda. Un besazo enorme, amores. Chao.